Estamos en contacto para derfe.ar con Ana, abogado de la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe. ¿Cómo estás? Ana Andrés Batistera, te saluda, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Muy amable a ustedes por invitarnos para poder hablar sobre. Justamente a partir de que este viernes es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queríamos conocer la actividad que están preparando justamente desde la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe. Hola, hola. Sí, nos estamos convocando para reunirnos a partir de las 15.30. ¿Me escuchás? Yo te escucho. Sí, sí. Vamos a salir a partir de las 15.30 desde la explanada de la municipalidad. Hasta. Bueno, de ahí vamos a tomar primero de mayo, lo hablamos por Juan de Garay, pasando por el Ministerio de Salud, seguimos por San Jeronimo, y de ahí vamos al Poder Judicial, a tribunales, donde nos va a estar esperando un escenario móvil. Claro, justamente el Poder Judicial, y digo, y esto no es menor, porque es donde, de alguna manera, ustedes están canalizando los reclamos en esta situación, no sé si decir particular, pero sí grave, que estamos atravesando en relación a femicidios, transfemicidios. Sí, la consigna de este año es la reforma judicial transfeminista, con todos los hechos que venimos pasando, nosotros salimos también a reclamar en acompañamiento a las jefas, también el transfemicidio y el crimen de odio hacia Alejandra Onisi, también lo que vinimos pasando con nuestra vicepresidenta, el intento de magnicidio, también nos parece muy importante manifestarlo. Bueno, además de muchísimos casos que todavía están en resolución, y que todos los días tenemos, lamentablemente, una estadística muy alta en los femicidios y transfemicidios. Claro. ¿Ustedes ven que en el Poder Judicial hubo algún tipo de cambios en relación a tener perspectiva de género, de diversidad, en este último tiempo, o todavía falta? Hemos tenido buenos cambios, bueno, en la última manifestación que hicimos en acompañamiento a las compañeras de... sería la... Ay, no me sale ahora. Cuando estuvimos hace muy poquito manifestándonos, en frente de tribunales, también celebrábamos que muchos casos se tomaron con perspectiva de género, pero obviamente nos falta muchísimo todavía. Muchísimo. Claro. Y sin duda también que las fuerzas de seguridad juegan un rol importante en esto que estamos charlando. En ese aspecto, ¿cómo están viendo que ha cambiado, y todavía falta cambiar, dentro de lo que se relaciona con denunciar violencia de género, el acoso, el hostigamiento de una pareja? Bueno, yo soy más de territorio, en la zona de que soy más territorial yo, entonces muchas veces cuando acompaño a las mujeres les pido no ir a las comisarías. Siempre recomendamos que sean los centros territoriales de la denuncia, que son los mejores lugares donde tienen perspectiva de género. No hemos tenido muy buenas recomendaciones de las comisarías porque siguen siendo lugares donde rechazan la denuncia, no tienen perspectiva de género, o sea, todavía están muy fuertes con respecto a eso. Entonces creo que los centros territoriales de la denuncia son los mejores lugares donde van a encontrar contención, donde las van a entender y donde las van a escuchar y van a poder lograr un acompañamiento, por lo menos, más acorde a la situación que están pasando. Claro. Los gobiernos locales, provincial, nacional, ¿qué evaluación hacen ya a tres años de asumidos? Bueno, nosotros hemos tenido varios reclamos también hacia el gobierno y también el tema de lo que ha sido el presupuesto hacia nosotras, que obviamente no está correspondiendo, no está siendo visible todo lo que tenemos en el acompañar de nación. El día de hoy, de provincia, solamente están las ayudas económicas de subsidios, pero no hubo ningún programa nuevo que se vea reflejado al día de hoy. Claro. Bueno, Ana, para finalizar, reiteranos entonces la convocatoria para este viaje, viernes, tres de la tarde, me dijiste. Sí, este viernes vamos a partir de las tres y media de la tarde, nos vamos a reunir en la esplanada de la municipalidad, saliendo por 1 de mayo, luego por Juan de Garay, luego por San Jerónimo, y terminamos en un escenario móvil en frente de tribunales. Ana, te agradecemos. Esperamos a todos. Le agradecemos muchísimo a usted por convocarnos, por poder visibilizar, y bueno, esperamos que sea una marcha masiva donde toda la población, porque la verdad que es algo que nos pasa a todas, no solo a las mujeres, y también a las disidencias y los colectivos que estamos atravesando toda esta violencia que este último tiempo se está viendo muchísimo más. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.